Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, señora, se los dije al principio del programa. Vamos a estar hablando de las personas que viven dentro de una fantasía. Porque mire, de verdad que este es un tema que muchas de las personas actualmente lo hacen, viven de esa fantasía que más bien lo que da es enfermarse, están atormentándose, viven creyéndose algo que no lo son. O viven creando sueños imposibles de alcanzar. De verdad que una de las cosas primordiales en todo esto es vivir la realidad, ¿no? Hay que vivir la realidad, aunque sea triste, aunque sea dura, pero hay que vivir la realidad. Mire, a veces nos aburrimos, a veces pensamos que el soñar despierto son cosas que no son irreales, ¿no? Porque sí, nosotros a veces escapamos en eso, ¿no? Escapamos y yo considero, primero que todo, que tenemos que colocar nuestros pies sobre la tierra. No podemos estar viviendo de una fantasía de cosas irreales prácticamente, ¿no? Y esto es un tema que siempre está a la luz pública. Este es un tema que, sobre todo ahorita los jóvenes, ¿no? Que viven de sus emociones y no viven de las experiencias. Mire, lo que tenemos que hacer primordialmente para no vivir de la fantasía es ser honestos con nosotros mismos. Ahí comienza todo. Ser honestos con nosotros mismos, no refugiarnos en nuestra mente, porque a veces nuestra mente nos engaña. Y no refugiarnos en la inrealidad de las cosas, porque sí, hay cosas que no son reales, hay cosas que no son verdaderas. Y vivimos de una vez ese sueño, esa meta que nosotros creamos, ¿verdad? De esa falsa realidad no se da. Entonces ahí como volvemos otra vez acá, es verdad que a veces somos tontos los seres humanos, a veces somos absurdos, ¿no? Vamos viviendo de una ilusión que no nos va a ayudar a concretar, que no nos va a ayudar sobre todo. Mire, señora, hoy en día muchos jóvenes realmente han perdido el camino de la verdad. Entonces se acostumbran, ¿no? Se acostumbran a vivir así, en ese mundo tan irreal. Se acostumbran a que todas las cosas no le valen nada, ¿no? Y entonces siguen soñando. El soñar es bueno. Yo le he dicho muchísimo, el soñar es bueno, pero el soñar con los pies en la tierra. Siempre que usted toque la tierra, siempre que usted piense con los pies en la tierra, yo creo que va a salir adelante. Eso es lo principal. Pero si usted está creando ilusiones, si usted está creando cosas que no hay, a veces hay gente que se cree que son millonarios, a veces hay gente que se cree mejor que otras personas. Nadie es mejor que nadie, señora. Yo considero que todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales. Claro, hay cualidades mucho mejores en las personas o cualidades de otras personas. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esa imaginación, quitarnos esa imaginación y tenemos que cambiarla, tenemos que separar la fantasía de nuestro sueño. Los sueños, sueños son y las fantasías son fantasías. No podemos olvidar que somos seres humanos, cometemos errores y tenemos que vivir la realidad de las cosas. Tenemos que saber reconocer y mantenernos vivos nuestros errores, señores. Mire, hay una frase que dice así, que uno vive dentro de lo que uno manifiesta. Aquellas cosas que son capaces de crear se llaman fantasía. No lo dude, ¿entiende? Hay fantasía, pero que usted crea. Y mientras que usted se quite esa mentalidad y mientras que usted viva la realidad de la vida, yo creo que es el momento de que usted va a empezar a avanzar y sobre todo ser mejor persona, ¿no? Porque esto se trata de ser mejor persona y sin dañar a ningún ser querido. Porque a veces tanta es la fantasía que muchas personas llegan hasta a perder la vida o llegan a dañar a muchos seres queridos con la fantasía, haciéndole creer cosas que no debería hacer, ¿verdad? La fantasía va como tomada de la mano de la mentira. Usted no lo considera así. Fíjese que este es un tema que yo se lo estoy llevando a usted para que usted saque sus conclusiones. Yo tengo las mías y de verdad que esto se respeta, ¿no? Porque un solo ser humano no tiene la sabiduría. Hay que compartirla, ¿verdad? Y para eso estamos aquí en Encuentro Interior, compartiendo la sabiduría espiritual. Señora, si usted conoce a una persona que vive siempre de la fantasía, de la realidad de la vida, hágale, hágale conocer que tiene que colocar sus pies en su tierra. Y estoy seguro que esa persona va a mejorar muchísimo. Y lo más importante, a lo mejor es un excelente ser humano, pero como vive en un mundo de fantasía, no sabe la realidad de las cosas. Mire, en la vida se gana todo con esfuerzo, con trabajo, con honestidad, con corazón. Y una de las cosas que no puede faltar es la fe. Así que hoy la fantasía ha sido nuestro tema. Fantasías, cosas que las personas proyectan por un momento. Se los dije, nadie es mejor que nadie. Así que hoy se lo dejo en sus pensamientos, con dudas. Con dudas, porque aquí la idea es que tengamos dudas todos y podamos ir buscando la conclusión de este tema en el día de hoy. Ahora, queridísimo Guerrero de Luz, ¿qué le parece si me acompañan a las redes sociales? Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.